Siempre se ha escuchado de artistas que no se ruedan ni un poco, tanto entre actrices, actores y cantantes. Sin embargo, hay casos de casos donde es impresionante saber que aunque trabajen juntos no logran ni dirigirse la palabra. Gaby Espino y Mario Ideseosa son un par de esas actrices que donde se ven los pies no logran verse la cara, pues desde que estaban en Venezuela tienen problemas que van más allá de lo laboral. Lo peor de todo es que sus inicios fueron juntas, pero tal parece que la guerra por ser la mejor en el mundo del espectáculo llegó a distancias de una manera que nadie se lo cree. Las venezolanas Gaby Espino y Mario Ideseosa compartieron créditos en varias telenovelas, pero sus orígenes fueron dados como modelos, siendo la imagen publicitaria de una reconocida cervecería venezolana. Ambas son actrices, modelos y animadoras. Fueron unas hermosas mujeres que salieron de la nada y llegaron a triunfar no solo nacional sino también internacionalmente. Las dos nunca fueron amigas, e incluso se llegó a decir que se odian mucho. Luego de compartir en la propaganda Chicas Polar, para la cervecería venezolana Polar, trabajaron juntas en Guerra de Mujeres. Esta telenovela fue muy exitosa y les abrió paso a nuevos proyectos de manera independiente, donde cada uno tuvo más de un protagónico en su natal Venezuela. La telenovela Guerra de Mujeres fue grabada en el año 2001. Después de eso volvieron a compartir el set de grabación en la telenovela Rebeca, en el año 2003. Donde ya era más que evidente el disgusto que sentían la una por la otra. Todos seguían insistiendo en que la ruina apuntaba a que cada una buscaba ser mejor que la otra, no solo a nivel profesional sino también personal. Dando a demostrar que harían lo que fuera por superarse, aunque eso incluyera destruirse entre ellas. Los años no dejaron de pasar, Gaby Espino se posicionó en el mercado televisivo internacional, destacando por años como protagonista de las telenovelas que Telemundo producía. Mientras que Mariory de Sousa se erradicó en México desde hace muchos años atrás y ha triunfado no solo como actriz sino también como animadora y modelo. Luego de 15 años de carrera artística tanto Mariory de Sousa como Gaby Espino siguen sin hablarse y por lo visto no tienen intenciones de hacerlo, a sabiendas que entre ellas no había motivos fuertes o contundentes que las mantuvieran separadas. Cada una ha llevado una vida muy distinta a la otra. Con diferentes éxitos y diferentes problemas. Gaby Espino ha sido criticada por perder su escultural figura, aunque se le sigue aplaudiendo su gran carisma y espontaneidad. Mientras que por su parte, la escultural Mariory de Sousa, sigue derrochando físico a donde quiera que va. Pero ha sido motivo de grandes críticas por ventilar su vida privada. Haciendo de su relación con el puertorriqueño Julián Gil y problema legal de dominio público. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!